La práctica musical despierta capacidades y sentimientos que necesitan los niños y jóvenes del Perú para triunfar en el gran escenario de la vida. Realmente es impresionante ver la cantidad de colegios que se presentan, la calidad que ha ido tomando el concurso y en un país como el nuestro, donde realmente la apuesta hacia el arte y la cultura es limitada, este tipo de espacios le dan a nuestros alumnos y jóvenes la oportunidad de expresarse con un instrumento y de disfrutar de su arte.